Después de tanto tiempo Solo me queda decirte que Que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida Que te quiero, que te adoro Que nuestra historia ha sido hermosa Que no sabría que hacer sin ti Sin ti estaría perdido Y solo necesito decirte esto Para recordar nuestra bella historia de amor Pensando en ti Es la única manera de vivir Tengo en la memoria y en el corazón Escrita la historia de nuestro amor La cual inspira esta canción Pensando en ti, así vivo contigo, sin ti Soñando contigo, hoy amanecí Queriendo tocar y besar tu carita que me hizo feliz desde el día en que la vi Soñé que de nuevo por ti renací Soñé que de nuevo a la vida volví Brotó la esperanza de encontrar amor Cuando tan solo en tu mirada creí Pues fuiste tú quien mi corazón tocó El día en que mi rostro de nuevo sonrió La noche con magia que al tenerte al frente Mi alma solita fue quien te besó Sin pensar en más nada, en ti nada más Convertimos todos nuestros miedos en paz Acostado juntitos al ver las estrellas Noté que tú eras la única fugaz Que reía tranquila al darme calor Mientras vivíamos nuestra historia de amor Junto a mí Eres la razón de mi existir Eres el recuerdo Que en mi vivió Eres la esperanza Que ya volvió Bella historia de amor Solito a tu lado yo muy bien me siento Mientras descansas en mis pensamientos Es el sentimiento que dentro consiento Es grande hacia ti Y no me arrepiento No puedo mentirte Te soy sincero Mi amor por ti Siempre seré el primero Mientras el corazón me gris en voz baja Que te confieses al oído Que te quiero Que vivo por ti Respiro por ti Que gracias a ti fue que yo reviví Que le grite al mundo Y a la luna llena Que solo por ti Es que yo soy feliz Y lo hago Lo grito con el alma Pues solo contigo llega mi calma Cada vez que estamos juntos Y nuestros lazos son nuestras palmas Solo contigo me siento mejor Mientras vivimos nuestra historia de amor Nunca dejes de recordar Que ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida Que nuestra historia es perfecta Que siempre seremos tú y yo Y recuerda Para que quiere una estrella Quien tiene el cielo en sus brazos Night Y Nani Bella historia de amor Bella historia de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!